John Jairo Cuba, un panadero de 45 años, murió luego de sostener un encuentro íntimo con una trabajadora sexual en el Centro Histórico de Santa Marta, en Colombia. Eran las primeras horas del día lunes 7 de octubre de 2024, cuando Cuba contrató los servicios sexuales de Diana Marcela Saldaña. La tarifa que cobraba la mujer por pasar el rato era de 80 mil pesos. Durante aquella cita, el hombre duró poco menos de cinco minutos. Cuando Diana le exigió el pago por el servicio, el sujeto manifestó que no tenía el dinero completo, por lo que solo le cancelaría una parte. En un video que circula en las redes sociales, se les ve discutiendo en el Parque Bolívar y frente a la mirada de policía de turismo, Diana sacó un arma cortopunzante y le atestó una sola apuñalada entre el cuello y el pecho, lo que fue suficiente para acabar con la vida de su cliente. Rápidamente, Cuba fue auxiliado y llevado a la clínica del Prado, donde horas más tarde falleció debido a la herida mortal que afectó su corazón. Ese día por la tarde, Diana fue arrestada en las inmediaciones del Parque Bolívar. Un juez le dictó medidas de aseguramiento en un centro carcelario de Santa Marta, donde actualmente permanece a la espera de una sentencia.